Democracia en 20. Declaro formalmente el inicio del proceso electoral local 2023-2024. La democracia es hoy. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana reportó que ya la gran mayoría de las casillas están cerrando esto para consultar el partido preliminar. Democracia en 20. Diálogos que construyen ciudadanía. Comenzamos. Digo, porque ya vamos a empezar, ¿verdad? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Democracia en 20. Bienvenido, Félix. Gracias, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos efectivamente a un episodio más de Democracia en 20. Diálogos que construyen ciudadanía. Y el día de hoy vamos a hablar de temas interesantes de este proceso electoral. Ya casi ya en la jornada electoral y vamos a hablar de temas muy interesantes relacionados con la veda electoral, con puntos distritales y de cómo votar. Así es, Félix. Y para ello tenemos a un invitado muy especial al ideal para que nos hable de cómo nos encontramos ya en este previo a la jornada electoral del 2 de junio. Me refiero al licenciado Hernán González Sala, presidente de la Comisión de Organización Electoral y Educación Cívica. Bienvenido, maestro. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Marta, Félix. Como siempre, es un placer estar de nueva cuenta con ustedes para abordar estos temas tan interesantes ya en esta última etapa que nos encontramos en el proceso electoral. Así es, ya estamos a casi nada de el 2 de junio, una fecha muy importante para todas las mexicanas y mexicanos, por supuesto para las tabasqueñas y tabasqueños. Hay que salir a votar, pero hay que salir a votar informados. Así que, para ello vamos a hablar, maestro. Queremos que nos cuente sobre cómo vamos en este proceso. Ya estamos a días de salir a emitir nuestro voto como ciudadanas y ciudadanos. Pero cuéntenos, ¿qué es la vida electoral? ¿En qué momento estamos ahorita del proceso electoral 2023-2024? Bueno, el día de ayer, que fue 29 de mayo, concluyó el último día de campañas electorales y el día 30, en que nos encontramos, 30 de mayo, inicia lo que es la veda electoral. Son el día 30, 31 de mayo y el día 1 de junio lo marca la ley y es un espacio, se puede decir, para que la ciudadanía reflexione el sentido de su voto, que analicen las propuestas. Como bien saben, en el caso aquí de Tabasco se hizo una difusión bastante fuerte para motivar la participación de la ciudadanía este 2 de junio y que acudan a las urnas, pero de una forma informada. Esos días prácticamente ya están en paz la ciudadanía, ya no van a haber tantos spots de los partidos políticos, ya está prohibido por ley. Y pues obviamente en esos tres días podrán pensar en qué sentido va a ir su voto y a qué candidatura van a apoyar el día que acudan el 2 de junio, el domingo 2 de junio. Muy bien, maestro. Efectivamente, como usted mencionó, fueron un sinnúmero de días en donde los partidos políticos estuvieron emitiendo sus propuestas para que la ciudadanía supiera y, bueno, también en este caso, pues convencieran a la ciudadanía y pudieran votar o puedan votar por la mejor opción. Pero bueno, ya terminó esta etapa, nos encontramos en etapa de veda. En general, ¿qué sigue o el instituto? ¿Cuál es la participación del instituto en la veda electoral? Sí, seguimos vigilando. Tenemos que ver que se cumpla, obviamente, lo que marca la ley. Los partidos políticos tienen prohibido ya hacer cualquier tipo de campaña. En ese sentido, ya queda en manos de la ciudadanía. Es un buen momento de recordar que por primera vez en este proceso electoral se implementó el sistema Conóceles. Ahí están en nuestras redes sociales, en nuestra página institucional. Yo invito a la ciudadanía que entren a este sistema, que conozcan las propuestas, los perfiles, las candidaturas, y esto les va a apoyar, les va a servir, es una herramienta muy importante para que realicen su voto de manera informada. Ahora bien, concluyendo estos tres días, pues lo que sigue en la jornada electoral, viene la parte más importante, es la fiesta, la fiesta que hemos estado organizando durante meses, yo puedo decir que durante años, porque bien saben que aunque el proceso inició en octubre del año anterior, esta planeación lleva más tiempo para que podamos organizarnos y que se materialice, que cada persona tenga la posibilidad de asistir a su casilla y que puedan emitir su voto. En ese sentido, pues yo traigo material aquí para que podamos hacer de una forma muy práctica y sencilla e ilustrativa la forma en que pueden votar. Es importante que la ciudadanía conozca cómo viene la boleta, que existen coaliciones en algunos cargos, y también existe lo que es la figura de candidatura común, hay candidaturas independientes también, y pues estoy disponible para todas las preguntas. Entonces, vamos a iniciar con esta explicación. Excelente, pues dejamos, maestro, sin más preámbulo, que usted nos vaya explicando paso a paso cómo la ciudadanía este 2 de junio puede emitir su voto, de manera en que cada boleta que van a obtener ese día, que les van a dar los funcionarios de casilla, quienes estén ahí al frente, sepan qué van a hacer con cada una, porque bueno, de acuerdo que ya también nuestra democracia ha evolucionado históricamente de cómo estábamos en tiempo atrás, pues se han dado estas coaliciones y candidaturas comunes en las que van varios partidos en conjunto, y bueno, vamos a encontrar ahí algunas diferencias en cuanto a años pasados, entonces sí tenemos que saber cómo vamos a emitir nuestro voto para que tengan toda la información, así que pongan atención, maestro. Claro que sí, Marta. Bueno, aquí traigo unas muestras en tamaño grande de cómo se ven las boletas, este sería el ejemplo de una boleta de gubernatura, cabe señalar que en esta boleta viene una candidatura independiente, no es el caso de esta elección, no tenemos candidatura independiente para el cargo de gubernatura del Estado, solamente están estos partidos, existe para esta elección una coalición y una candidatura común, vamos a explicar cuál es la coalición, es la que está conformada por el Partido Verde, el Partido del Trabajo y el Partido Morena. ¿Cómo funciona? La gente pregunta, ¿cómo se puede votar y que el voto sea válido o no sea nulo? Pues obviamente se pueden marcar los tres partidos y no sucede nada, es un voto válido, o se pueden marcar dos, también es un voto válido. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Obviamente que en esa coalición se marque una candidatura que no corresponda a la coalición, ahí podría haber lo que es la nulidad del voto. Lo mismo sucede para la candidatura común que existe para la gubernatura, que es el caso del Partido de Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, tienen una candidatura común para la gubernatura, se pueden marcar los dos y el voto es válido para la candidatura, o también se puede votar de forma individual. Lo mismo opera para la coalición, pueden marcar los tres o dos, y lo mismo para la candidatura común. Ahora, los partidos que están participando solos, es el caso del Partido de la Revolución Democrática y el Partido Movimiento Ciudadano. Estos dos partidos van solos, y obviamente el voto para que cuente para ellos tiene que ser solamente en el recuadro. De esa manera muy sencilla quedaría explicado cómo se debe de votar. Cualquier marca, la marca natural con la que se conoce un voto, es cuando se hace la cruz, el símbolo de la X, sobre un partido, o una palomita, o cualquier tipo de marca, así lo señala la ley, con cualquier tipo de marca se considera, obviamente, que se está votando. También se puede escribir alguna situación, estoy a favor de este candidato, dentro del recuadro. ¿Qué es lo que le pedimos a la ciudadanía? Que tenga mucho cuidado. Que sucede, ¿cuáles son los votos que se consideran nulos? Cuando se hace una cruz en toda la boleta, ese voto es nulo. O cuando no tiene ninguna marca la boleta, también en ese caso, el voto se considera nulo, porque no se puede apreciar la intención, hacia dónde va el voto. Es por eso que le pedimos a la ciudadanía, que tenga mucho cuidado a la hora de marcar su preferencia. Maestro, a mí me preguntan mucho, bueno, cuando marcan la cruz, que es por lo regular el símbolo que utilizamos para emitir nuestro voto, si nos salimos del recuadro, marcamos, ¿es nulo, es válido? ¿Hasta dónde llega esa marca para que pueda ser válido nuestro voto? Sí, aquí la recomendación sería que tengan mucho cuidado que la marca quede dentro del recuadro, porque sí existen ya criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a veces se sale la marca y tiende a morder otro recuadro, pero ese criterio dice que como la intersección está dentro de un recuadro, pues obviamente donde se da la intersección es la intención del votante, pero también hay que tener mucho cuidado, porque ese criterio cuando se están calificando votos deben de cuidar el tamaño de la X, porque si estamos hablando de una X que cruza toda la boleta, pues obviamente que forzosamente por algún lado tiene que hacer la intersección, pero eso no quiere decir que si cruza en alguno es válido para ese partido, la intención del votante fue cruzar toda la boleta y ese voto es nulo. Ahora bien, aquí tengo la boleta de diputaciones, este dato es muy importante, aquí tenemos que existen lo que son candidaturas que van en coalición, en candidatura, perdón, en candidatura común y en coalición. En coalición tenemos de que sucede, opera de la misma manera, cuando existe coalición de varios partidos, pues obviamente marcando los tres opera el voto de la misma manera de gubernatura. También existen algunas diputaciones en algunos distritos que existe lo que fue la candidatura común, que es lo que le pedimos a la ciudadanía que se informe muy bien. Una forma muy fácil de ubicar si hay candidatura común o coalición, es que se repite el nombre de la candidatura, esa es la manera más sencilla de ubicar que existe una coalición. va a llevar el nombre, pero va a estar con otro logo. Exactamente. De otro partido, pero va a ser el nombre del mismo candidato o candidata del partido que represente. Y otra cosa que me gustaría dejar muy en claro, para que la ciudadanía ahí sepa decidir qué va a ser, ¿cómo opera la distribución del voto cuando está en coalición o candidatura común? Pues obviamente si hay tres partidos, todos esos votos que vayan cuantificados en los tres partidos, vamos a suponer que fueran 30 votos, se distribuyen equitativamente, se le dan 10 votos a un partido, 10 votos a otro partido, y 10 al tercer partido. Esto cuando hay uniformidad, que se puede dividir de manera igualitaria, pero si sobra, en vez de 30 votos es 31, ese voto se le va a dar al partido que obtuvo más votación en esa elección, a él se le da ese voto extra. Por eso a veces recomiendan a las personas, es más fácil marcar un solo partido, porque obviamente saben hacia dónde va tu voto efectivamente. En cambio cuando lo votas en coalición, pues obviamente hay una distribución que marca la ley. Fíjense que es un dato importante que está manejando, porque la ciudadanía tiene ese temor todavía de que, es que no sé si puedo votar por un solo partido, o voto por los tres, pero si mi voto ya no va a contar porque voté por, o rayé dos o más recuadros, pero estamos siendo muy claros que es en el caso de las coaliciones, y de las candidaturas comunes. Y algo muy importante que dijo también el consejero es que el nombre se va a repetir en cada uno de los recuerdos de cada partido, de los que hayan ido en coalición o en candidatura común. Ese dato es importante, ciudadanía, y creo que esa es una de las, vamos a decir, la pieza clave para que ustedes decidan de qué forma pueden votar. Sí, y por último, pues aquí tengo igual, la boleta de presidencias municipales, opera de la misma manera. Aquí vamos a explicar con respecto, hay municipios, como es el caso del municipio de Cundacán, donde hay una candidatura común, obviamente está el espacio de candidatura común. También, si quieren votar, obviamente por una candidatura no registrada, en esta parte de abajo, ahí dice, si desea votar por algún, alguna candidata, candidato no registrado, escribe en este recuadro el nombre completo. Esa es la forma de votar por alguien, que obviamente no estuviera registrado. Que no haya sido registrado por el instituto, en el tiempo que pasamos de registro de candidaturas, puede ser cualquier ciudadano y ciudadano, al que le queramos nosotros decir, que nos gustaría que fuera, nuestro representante en algún cargo. Se le tiene que poner este, bueno, iría en el caso de la boleta, sería para presidencia municipal, aquí estaríamos dándole nosotros nuestro voto, a esa persona. Esta leyenda parece, cabe mencionar, en las tres boletas. Sí, hay un apartado en las actas, que obviamente ahí se va cuantificando, cuando hay este tipo de votación. Muy bien, no se ha dado en el caso de estas personas no registradas, que haya ganado alguna persona en la historia, ¿verdad? Sí ha sucedido, en otras entidades, en el caso de Tabasco, no se ha presentado esa situación, pero, obviamente la ley electoral, los criterios han ido avanzando, y en ese sentido, yo creo que es muy difícil, que se declare a alguien ganador, en ese aspecto, sobre todo por la fiscalización, aquí tuvieron la presencia del maestro, el consejero Jorge Montaño, explicó lo importante que es la fiscalización, y se entendería que una persona que ganara por esta vía, pues obviamente no fue supervisado ni fiscalizado, es una opinión muy personal, pero yo creo que, por eso es tan difícil que se materialice por esa vía. Claro, es un dato muy importante que usted está aportando maestro, y bueno, continuemos con este, ya con la explicación, terminamos con todas las boletas. Sí, yo creo que con esa explicación, para no, exactamente, revolverlos, eso es lo básico, hacerles esa recomendación, a la ciudadanía, que dejen muy en claro, su intención, lo que se valora y califica, en las boletas, es la intención del votante. Excelente. Además, yo creo que también es importante, tomar aquí en cuenta, de esta, de esta explicación, que nos acaba de dar el maestro Hernán, el valor que tiene, el voto también, en el sentido, de la boleta electoral. Sí, el, el, el costo, pero no vamos a hablar del costo monetario, el costo, el, el costo humano, el, todo el trabajo que se hace detrás de una boleta, para que una boleta, llegue, hasta la mesa directiva de casilla, es, la verdad, extraordinario. Sí, maestro, no sé si nos pudiera platicar, de manera, pues general, cuál es el proceso que hay, hasta que la, que la boleta llegue, hasta la mesa directiva de casilla. Sí, la verdad, es un proceso bastante largo, obviamente, comienza con una supervisión del INE, se tienen que comenzar, a trabajar los diseños, con las características que están descritas, en la ley, y en los anexos del reglamento de elecciones, una vez que tienen los vistos buenos, los diseños, pues obviamente tiene que pasar por el Consejo Estatal, para su aprobación, y posteriormente, con toda la información del registro de candidaturas, es que se va alimentando, estas boletas, realmente el trabajo que se hizo, en este proceso electoral, es un trabajo impecable, se blindó, mediante la aprobación de, acuerdos, para que hubieran procedimientos, muy claros y precisos, para lo que fue, la supervisión de la impresión de las boletas, en talleres gráficos de México, cabe mencionar, que se hizo una revisión, a pie de máquina, que se le, se le da esa definición, y posteriormente, hay una revisión aleatoria, cuando se están empacando las boletas, previamente ser almacenadas, en los trailers, que obviamente las transportaron, hasta, hasta Tabasco, y una vez que llegaron, pues obviamente se hizo una, logística, bastante grande, para su distribución, en los 21 órganos electorales, concentrados, y posteriormente, iniciaron, los procedimientos, para el conteo, sellado, agrupamiento, integración, de los paquetes electorales, actualmente, hasta el día de hoy, ya, estamos concluyendo, con la entrega, a las presidencias, las mesas directivas, de casillas, ya estamos arriba, de un 80%, posiblemente, el día de mañana, ya estaremos, cruzando esa meta, de haber concluido, con la entrega, de todos los paquetes electorales, y estar, más que listos, para lo que sigue, que es la jornada electoral. Maestro, usted ha comentado, en entrevistas anteriores, que, esta es la boleta, más segura, del país, porque, cuáles son las características, que la verdad, la verdad, así lo mencioné, estas boletas, se pueden decir, que son más seguras, que un billete, hay que presumir, Tabasco, tiene ese privilegio, así es, un billete, de los que circulan, normalmente, puede ser falsificado, pero las boletas, tienen muchísimo, más candados, obviamente, mencioné, el día que llegaron, que, quizás, el candado, el más, el más difícil, de, 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 de falsificar, es que, cada, representante, de los partidos políticos, así como las consejerías, escriben una palabra, o una frase secreta, la cual, este, viene, en la parte posterior, de la boleta, y solamente, se puede ver, con los negras, y así es que, se detecta, esa revisión, se hizo, en talleres gráficos, y también, hace unos días atrás, los 21, órganos, hicieron, hicieron la verificación, de las medidas, ahí, cada representante, acreditado, ante los consejos electorales, distritales, pudo constatar, que todas las medidas, que tienen, la boleta, ahí están, existen, impresiones, sumamente, diminutas, que solamente, con, lo que, es una lupa, se puede ver, con los cuenta hilos, también, existen, lo que son, impresión invertida, que le llaman, y, y distintas características, es más, en, con la luz negra, decía, en la parte posterior, se puede ver, la cabeza almeca, es hasta una obra de arte, así lo puede, una obra de arte, esta vez, sí, se, esmeraron muchísimo, en la parte del diseño, de la boleta. Eso nos comentaba, que, obviamente, estaba la recomendación, que el día de la votación, pueden observarla, obviamente, sin hacer, sin demorarnos tanto, porque, tenemos que ser conscientes, también, de las demás personas, que van a emitir su voto, pero, sí, que le demos una ojeda, tal vez, para que veamos, esta boleta, que, ha sido, muy cuidada, muy vigilada, muy supervisada, con todos estos lineamientos, que también, se, se crearon, específicamente, para, para que diera este resultado, maestro. Entonces, pues, sí, como dice Félix, estamos orgullosos, que en el Instituto Electoral, Tanto la Comisión, como el Consejo Estatal, hayan, este, hecho posible, que esto, que este material, este, la boleta, en la que vamos a sufragar, nuestro, nuestro voto, el 2 de junio, pues, sea, la más segura del país. Así es, tenemos un gran documento, y, pues, la única manera, en que se le puede dar ese valor, que se pueda hacer un reconocimiento, a todo el trabajo que ha hecho el personal de este instituto, y, obviamente, toda la ciudadanía, porque, hay miles de personas que están aquí, estamos, obviamente, coordinándonos con el INE, son ciudadanas y ciudadanos que van a integrar las mesas directivas de Casillas, son ciudadanas y ciudadanos los que van a recibir los paquetes, una vez que lleguen a los consejos electorales distritales, y, pues, obviamente, es acudir a votar, hay que salir a votar, ejercer nuestro derecho, entender que es una actividad que se hace cada tres años, y en este caso, de que es concurrente, que hay elecciones federales, son cada seis años, y, para la elección presidencial me refiero, acudan, tomen sus previsiones, revisen dónde les toca votar, existen en nuestras plataformas, para ubicar tu casilla, verifica que lleva tu credencial, lleva tu agua, hidrátate bien, porque sabemos las temperaturas que están pasando, y, a veces, en algunas casillas, pues, obviamente, se generan filas, prevean horarios en que puedan llegar con tiempo, y realizar su voto en total tranquilidad y calma. Pues, muy bien, ciudadanía, está hecha la invitación para que este 2 de junio, todos vayamos a votar, tenemos una boleta, como dije anteriormente, hay que presumir esa boleta, hay que estar orgullosos, del trabajo que se realizó en el Instituto Electoral, y de Participación Ciudadana, para poder obtener una boleta de calidad, por favor, vamos a votar este 2 de junio. Maestro, también me gustaría que nos comentara del día de la jornada electoral, cómo vamos a estar aquí en el Instituto del Consejo Estatal, usted es integrante de este consejo, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a esperar la ciudadanía del Instituto ese día? Ese día, iniciamos con un acto protocolario aquí, rendimos honores a la bandera, y posteriormente, vamos a iniciar la sesión permanente, para dar seguimiento a la jornada electoral, regularmente inician y participan, cada representación y consejería, da un mensaje, obviamente, versado en el desarrollo de la jornada electoral, se invita a los partidos políticos, que lo hagan con toda la civilidad política posible, y recordemos que esta fiesta, la deben de tomar las ciudadanas y los ciudadanos, es la fiesta de ellos, es el único día, yo recuerdo las palabras que tuvo el consejero Kidby Espada, cuando inició el proceso electoral federal, mencionó que es el único día, en que realmente, cada ciudadano y ciudadanas igual, todos tienen el mismo valor, porque es un voto, cada persona, tiene esa oportunidad, de irse a manifestar a las urnas, y pues obviamente, lo repito, la ciudadanía, recupera su soberanía, en ese momento, o sea, me refiero que la recupera, porque al ejercer el voto, está decidiendo, y la constitución es muy clara, cuando dice, que la soberanía reside en el pueblo, y es ese momento, en que tú estás decidiendo, a quien, quien quiere que te gobierne, y obviamente, tome las riendas, de un municipio, de un estado, y de un país. Así es, pues muy bien maestro, licenciado Hernán González Sala, agradecemos, nuevamente, que nos haya conseguido, estar nuevamente aquí con nosotros, en Democracia en 20, para explicarnos, ampliamente, cómo debemos de votar, este 2 de junio. Así es maestro, la verdad es que ha sido, muy bueno, que usted nos haya venido a compartir, toda esta información, sobre todo, porque la ciudadanía, tiene que estar informada, nuestro eslogan, de esta campaña, institucional, que tuvimos, en el Instituto Electoral, y de Participación Ciudadana, es justamente eso, que dejen huella, que salgan a dejar huella, pero sobre todo, con su voto informado, y es justo esto, lo que hicimos el día de hoy, informar a la ciudadanía, para que puedan salir, a ejercer su voto, ya tuvimos, el tiempo de campañas, con las candidaturas, ya nos dieron sus propuestas, ahora vamos a reflexionar, nuestro voto, vamos a reflexionar, hacia dónde vamos a ir, en los próximos años, con los nuevos gobernantes, y las mujeres, igual que están conteniendo ahora, que es parte de este proceso electoral, que en esa evolución, que tenemos en la democracia, la participación de las mujeres, es algo muy importante, y están en las boletas, entonces, hay que salir a votar, por todas y por todos, el que usted quiera, ahí está la información, y bueno, qué más que la invitación, de que este 2 de junio, a partir de las 8 de la mañana, van a estar abriendo las casillas, hasta las 6 de la tarde, la persona que llegue, y esté formada en la fila, antes de las 6 de la tarde, puede emitir su voto, las boletas están ahí ya, la ciudadanía que se preparó, para estar en las casillas, para recibirles, son ciudadanas y ciudadanos comunes, que se capacitaron, para poder apoyarlos, en este proceso electoral, maestro, y bueno, yo le agradezco mucho, el espacio, bueno, que nos haya acompañado, no, muchísimas gracias a ustedes, yo siempre, disfruto de, de platicar, y dar a conocer, los trabajos, que se están realizando, en este instituto electoral, y felicitarles, por esta dinámica, que, ayuda, a que la ciudadanía, vaya conociendo, todo lo que está detrás, de un proceso electoral, muy bien, pues, se ha terminado el tiempo, tabasqueñas, tabasqueños, salgan a votar, podemos decir, que su boleta, tiene nombre y apellido, desde el momento, que se encuentran, en la lista nominal, salgan a votar, desde el 2 de junio, y esto fue, Democracia en 20, diálogos que construyen ciudadanía. Democracia en 20, declaro formalmente, el inicio del proceso electoral local, 2023-2024, la democracia, es hoy, en el instituto electoral, y de participación ciudadana, reportó, que ya la gran mayoría, de las casillas, han cerrado, esto para consultar, el partido electoral. Democracia en 20, diálogos que construyen ciudadanía. Diálogos que construyen ciudadanía.